¡Suscríbete al canal! ¡Ya te lo dije que vamos a salir de esto! ¡Gritemos! ¡No! Porque los murcielagos se alborotan. Dios mío, el tesoro de mi abuelito. ¿Cómo me dejé engañar de ese tipo? Pero yo pensé que lo conocías. No, yo que voy a conocer a ese tipo. Él nos estaba hablando en el paradero cuando veníamos de viaje. Ah, claro. Él lo único que quería era robarnos. Tiene que haber otra salida. Voy a ir a buscar una. ¡África! Creo que me partí la pierna. ¡Sangre! ¡África, quédate quieta! Mi familia ya debe estar buscándonos. Le dije que no confiara en nadie. Todos los blancos son unos ladrones. Pero yo también soy blanca. No, tú no eres blanca, Catalina. Tú eres mestiza como tu mamá. Mestiza me gusta. Pero ahora necesito que me ayuden a salir de aquí, por favor. Ay, yo no quiero estar aquí. Sube para las minas donde nos ponían a trabajar sin descanso. ¡Perezosos! Y no todos los blancos somos unos ladrones, por favor. No deberíais generalizar. Que no. Nos trajeron enfermedades como la gripe y el sarampión que casi acaba con todos los indígenas de América. Secuestraron a millones de africanos y los trajeron como esclavos para que trabajaran en las minas. Se robaron nuestro oro y nos obligaron a creer en su Dios. Es horrible lo que hicieron con ustedes. Pero así fue, hombre. Decile a África que se enfrente a los que se meten con ella. Y que se sienta orgullosa de su color. Por lo menos deberías reconocer que os civilizamos. Ah, no, pues muchas gracias. Nosotros ya teníamos nuestras propias civilizaciones. O se le olvidan los mayas, los incas, los aztecas, los quimbayas, los muiscas, los huayú. Ya nosotros teníamos nuestras civilizaciones. Catalina, Catalina. Los murciedos son la clave, ¿oíste? Los murciélagos. Sí, sí. Ellos siempre encuentran la salida a la libertad. ¿Qué esperas para ahuyentar a los murciélagos? ¿O vas a dejar que suba de nivel el agua y se mueran ahogadas? El tesoro. ¡Ay! Le fallé a mi abuelito. Cata, el tesoro es la vida. Tienes que salir de aquí. Así es. De lo otro ya se encargará la maldición. Sí. Tocó esperar a que se muriera el viejo, pero valió la pena. Imagínate, dejó todo organizado para que su nietecita lo encontrara. Oro puro, 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 puro oro. Sí. Dile al coleccionista que ya tengo la raíz y el tronco. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para encontrar el resto. Que no se preocupe. Yo no sé cumplir. ¡Vamos! Señora, ándese, ándese, que tenemos que buscar a la niña. Ay, no han visto una niña. ¿Ustedes no han visto una niña crepita? ¿No la han visto? Morenita, ¿no la han visto? Ay, no. Morenita, mi niña. Tienes que ser berraca y tienes que resistir y vencer como lo hicieron tus ancestros. ¿Pero cómo vamos a salir? Gritando. ¿Gritando? Pero si me dijiste que no gritara. El esclavo me dijo que si gritamos, los murciélagos iban a buscar una salida. ¿Esclavo? ¿Cuál esclavo? Este, uno que vi en una película. Bueno, gritemos para que los murciélagos busquen una salida. A la una, a las dos y a las tres. ¡Auxilio! ¡Omar, pará! ¡La niña! ¡Vamos! ¡Catalina! ¡Auxilio! ¡Catalina! Voy a ir a buscar una salida. Te quedas aquí. Ya vengo. ¡África! ¡Cuidado que ya encontré una salida! ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Catalina, hija! ¡Quédate ahí! ¡Te vamos a sacar! ¡Mami! ¡Mi amiga África estaría! ¡El río va a subir y nos vamos a ahogar! ¡No digas eso, mi amor! ¿Por dónde entraron? ¡Por atrás! ¡Y el tesoro! ¡El arqueólogo nos lo robó! ¡Ay, tan boba! ¡Lo sabía! ¡Desgraciado! ¿Quién no está ahí? ¡No digas! ¡sal censará! ¡No digas! ¡Oh! ¡ becoming though we! ¡Markable! ¡No digas!